¿Presentar el mejor futebol? No, no escucho bien. ¿Os desfalques de la selección dificultaron la selección de Venezuela a presentar el mejor futebol? Bueno, primero que todo, gracias a Dios por esta bonita oportunidad, por la confianza que me dio el profe también, de las gracias. De verdad que los últimos tres días hemos tenido mucha dificultad, muchos, se han caído varios jugadores por problemas de la pandemia, pero somos una familia, estamos dando la cara por todos esos jugadores que no pudieron venir, que no pudieron jugar hoy, por toda Venezuela que nos está viendo. Quiero decirles que sigan creyendo en nosotros, que esto apenas comienza, y no es como comienza, sino como termine, y este partido ya queda atrás, hay que ir enfocando en el siguiente partido, y bueno, seguir adelante. ¿Y la selección de Venezuela recibió una marcación fuerte del Brasil, no? Bueno, sí, todo el mundo sabe que Brasil creo que es el mejor equipo de Sudamérica, pero creo que estuvimos bien parados defensivamente, los primeros dos goles fueron de pelota parada, pero bueno, hay que seguir trabajando con la misma mentalidad, la misma fe, el mismo compromiso, y seguir adelante, que sé que tenemos muchos jugadores de mucho fútbol, y hay que seguir creyendo en esos jugadores, en nosotros, en todos, porque yo sé que vamos a sacar esto adelante. Gracias. Era un día especial para muchos, algunos jugaron la primera vez para el equipo nacional, era un día importante porque queríamos dignificar la Copa América, las competiciones, el primer partido, y crey que nadie nos puede apuntar nada a esos muchachos que hicieron un partido dentro que ha sido posible manejar, proyectar, que crey que honró a nosotros. Claro que cuando perdemos, no podemos estar contentos, pero creo que los nuzelanos, el pueblo nuzelano, el fútbol nuzelano, tiene que decir para esos muchachos que hicieron un trabajo fantástico, porque sabemos las condiciones, las condiciones que tuvimos para este partido. No es solo no tenernos 16, crey, no lo sé bien, es por el tiempo que no tuvimos para preparar mejor este equipo. No es solo no tener jugadores referentes, es tener jugadores que muchas veces no jugaron en equipa nacional. Cinco jugaron en la Liga Venezolana. No estoy diciendo que vestieron la camiseta, y vestieron la camiseta con orgullo, y están vestiendo y van vestir, y probaron aquí que pueden tener futuro en equipa nacional. Porque digo, no es solo el problema, no tenemos 16 o 14 o fuera, no puede contar ahora, 16 por lo menos son, y muchos referentes, es que la preparación de partido que hicimos, y intentaron hacer todo lo que queríamos hacer, todo, un planteamiento cerrado, un bloco cerrado, porque la calidad de jugadores ronuzelanos y de su equipo es muy fuerte, compactar, no dar pasos, y crey que hicimos, y tener balón, que muchas veces lo tuvimos, tanto, estoy contento con los muchachos, no podemos pedir más, quien da lo que puede, a más no obligado, muchos mostraron aquí, porque yo llamé, y claro que pronto, 3-0 a 3-0, Brasil ha sido mejor, y no puedes estar totalmente contento, cuando pierdes un partido 3-0, eso es la verdad, ahora, que podría ser una cosa, que todos pensarían que sería peor, crey que muchos pensaron que era peor. Síguenos en nuestras redes sociales, como arroba Benesport, en Instagram, como arroba Benesportoficial, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.